Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, casi noches. Estamos a unos segundos de que ya sean buenas noches aquí desde la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo hoy 17 de septiembre. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Por favor, pónganme aquí en el chat si ya me pueden escuchar, si ya me pueden ver. Pónganme si todo está en orden. Y sobre todo si están listos para que hagamos un tema más de matemáticas en este proceso de regularización. Por aquí, como pueden ver en pantalla, el día de hoy vamos a ver el tema de potencias y raíces. Sigue siendo el tema de operaciones básicas, pero hoy vamos a ver un tema un poquito más interesante. Esto es lo padrísimo, porque hay veces que a nosotros se nos olvida cómo cómo obtener raíces cuadradas que aparentemente se nos pueden olvidar o cómo podemos descomponer una raíz cuadrada. De hecho, ese es el tema más importante de la sesión de hoy. Voy a dar mi máximo esfuerzo para que lo puedan aprovechar al máximo y espero que ustedes también siempre. esa es la promesa. Yo voy a dar mi máximo esfuerzo y yo espero y sé que ustedes también así lo hacen. Por aquí, algunos decían que ya querían que iniciara la clase. Ya, ya estamos 100 por ciento en vivo. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Bienvenidos a los que lo van a ver en algún momento de la vida diferido y espero, espero que aprendamos muchísimo matemáticas. De acuerdo, por aquí me dicen que todo está en orden, que muy buenas tardes, profesor. Uno dice Maguito, hola, hola JP, hola Madeus, Cindy, ¿cómo están? Emerson, ¿qué tal, muchachos? Eva, ¿qué tal? Paola, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Bienvenidos a este tema que vamos a ver el día de hoy de operaciones básicas, potencias y raíces y espero que estén listos. Sin más preámbulo, vamos iniciando. Dice, las clases del profe Luis son muy buenas. Gracias, Honk. Gracias por el comentario. Siempre hago mi máximo esfuerzo, como sé que ustedes lo hacen, para regularizarse en matemáticas. De hecho, estos temas que estamos viendo solamente son la base para que ustedes puedan seguirse preparando, puedan seguir practicando más ejercicios con el propósito que tengan, ya sea de superar un examen de admisión, regularizarse en el bachillerato, incluso para secundaria, a cualquier edad. Perfecto, chicos. Y pues vamos a darle. ¿Qué les parece? Espero que ya estén listos, que ya tengan ahí algunos ejercicios, un lápiz, un papel, donde anotar. Y vamos a darle, como dicen por ahí. Bien. Listo, muchachos. Entonces, iniciamos por aquí ya. Aparecen los primeros ejercicios. Vamos a empezar con el tema de potencias, ¿de acuerdo? Bien. Lo primero que quiero que recuerdes en una potencia o en los ejercicios de potencia es que vas a tener un número grande y un numerito, ¿no? Yo le llamo el numerote y el numerito. El numerito es llamado base y el numerito, perdón, el numerote es llamado base y el numerito es llamado exponente, ¿de acuerdo? Entonces, el numerote y el numerito. Base y exponente. ¿Qué es una potencia? Una potencia es anotarla a base la cantidad de veces que me indique el numerito. ¿Cómo es esto? 4 al cuadrado es lo mismo que multiplicar 4 por 4. ¿Por qué razón? Porque el exponente, este número pequeño de aquí que les sombré en amarillo, que se lo estoy señalando en rojo, me dice que la base tiene que aparecer dos veces. Entonces, 4 al cuadrado es lo mismo que 4 por 4. Y 4 por 4 es igual a 16. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. 4 al cuadrado es lo mismo que 4 por 4. El primer detalle que nosotros queremos cometer o que podríamos cometer en una potencia es querer multiplicar 4 por 2. Pero no es una multiplicación. Esto es una potencia y es 4 que aparezca dos veces. Por ejemplo, 8 al cuadrado, entonces va a ser 8 por 8. ¿Por qué razón? Porque el 8 tiene que aparecer ¿cuántas veces? 2, debido a que el exponente me está diciendo que va a ser 8 por 8. Y la respuesta de 8 por 8 son 64. ¿De acuerdo? Vamos a seguirlas anotando. Las siguientes estas son muy básicas. Ahorita me voy a detener en algunas que aparentan ser más difíciles, pero que realmente no lo son. ¿Vale? Entonces, 6 al cuadrado sería lo mismo que 6 por 6. Tiene que aparecer ¿cuántas? Dos veces. 5 al cubo tendría que ser 5 por 5 por 5. Profe Conchas, ¿por qué 3 veces? Porque este número de aquí, el exponente, me está diciendo que tiene que aparecer una, dos, tres veces la base, que es el número 5. Entonces, mucho cuidado. No va a ser 5 por 3. Tiene que ser 5 por 5 por 5 que aparezca en 3 ocasiones. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, aquí este 3 al cubo, entonces va a ser 3 por 3 por 3. Tiene que aparecer 3 veces. ¿De acuerdo? Entonces, las respuestas de estas serían, pues, muy sencillas. 6 por 6, 36. 5 al cubo, pues, es multiplicar 3 veces 5. Así que, ni modo, lo tenemos que hacer. 5 por 5, 25. Por 5, 125. Ese ya me lo sé. Por eso se los pongo así como al toque. Y el siguiente es 3 por 3, 9. Por 3, 27. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí sé que no va a haber ningún problema. Todo está súper sencillo. Me regreso un poquito al chat para ver cómo andan, si todo está bien. Por ahí dice, dice, buenas tardes, maestros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? José Mercedes. Bienvenido. Por ahí dice, Isabel, buenas tardes, maestro. ¿La clase quedará guardada en su canal? Sí, queda guardada con el mismo título de potencias y raíces de números enteros. Y Vicente nos dice, hola. Hola, Vicente, bienvenido. Qué bueno que ya están por aquí. Estamos ya calentando motores para ver potencias y raíces. ¿De acuerdo? Bien, seguimos avanzando. Quiero que pongan mucha atención, ¿eh? Porque cada vez vamos a ver ejercicios un poco más interesantes. Recuerden que siempre hay que ir de menos a más, con el objetivo de que vayamos motivándonos, que sí estamos aprendiendo y que vamos paso a paso. ¿De acuerdo? Bien, me da muchísimo gusto que tengamos ya más personas aquí en vivo. Bienvenidos a todos los que se están integrando a esta clase en vivo. Bien, seguimos, seguimos. Y siguiente ejercicio. Aquí quiero que pongan muchísima atención. Muchísima, muchísima atención. En este ejercicio quiero que vean que tenemos un signo de menos. Tenemos una base, que es un 5, y tenemos el exponente 2. El numerote es 5 y el exponente es 2, el numerito. Cuando tú tengas esta configuración, la voy a volver a escribir porque quiero que tengan un poquito más de espacio. Cuando estén acomodados así, quiero que pongas mucha atención. Este exponente 2 solamente va a afectar al número 5. Esto es fundamental. Este es uno de los errores que cometen la mayoría de los alumnos en un ejercicio por nerviosismo. Porque dicen, ah, es que este exponente 2, profe, está envolviendo también al signo negativo. No, la única forma en la que sí lo envuelve es como acá abajo. Quiero que compares este de aquí, que tenemos un paréntesis que está envolviendo el 2, está envuelto con este paréntesis o simplemente lo está como encapsulando, pero acá arriba no. Cuando no hay paréntesis, este exponente solamente afecta al 5. Entonces, ¿cómo se resuelve, profe Conchas? Se va a resolver 5 al cuadrado, primero lo que estaba encerrado en el cuadrito rojo. 5 al cuadrado, ¿cuánto te da? 25. Y simplemente pasas este signo para acá como negativo. Y la respuesta entonces es menos 25. ¿Por qué te digo que corremos el riesgo de equivocarnos? Porque a veces nosotros pensamos, menos por menos, más. 5 por 5, 25. Pero, ojo, este cuadrado no afecta al signo de menos. Este cuadrado solamente afecta al 5. ¿No me crees? Ponlo en una calculadora. Ponlo en una calculadora, es en la del celular. Menos 5 al cuadrado y te va a dar menos 25 porque no tiene paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, ¿cuánto va a ser el resultado entonces de este? Este exponente cuadrado solamente afecta al 4. Al negativo no lo afecta. Solamente afecta al 4. Para que lo afectara, tendría que estar encapsulado como en este que puedes ver aquí abajo entre paréntesis. Entonces, si yo resuelvo este, me quedaría de esta forma. De tal manera que solamente está afectando a ese 4 al cuadrado. Me quedaría como menos. Lo estoy pasando exactamente igual. Y me quedaría 4 por 4, 16. Y la respuesta sería menos 16. Esa sería la respuesta. Muchísimo cuidado. Entonces, me voy a regresar al chat para ver si todo va en orden, muchachos. Recuerden que cualquier duda, siempre la pueden escribir aquí. Y me voy a regresar a contestarla por mínima que sea. ¿De acuerdo? Creo que todo va bien. Si todo va bien, pónganme un 1, por favor. Ya saben, siempre pónganme un 1, un 2. Si quieren que algo lo vuelva a repetir. Y con todo gusto lo podemos hacer, muchachos. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué onda con este que ya tiene paréntesis? Este que ya tiene paréntesis, este cuadrado me está diciendo que se tiene que repetir dos veces todo lo que está dentro del paréntesis. De tal forma, te lo voy a poner azul, que sería menos 5 por menos 5. ¿De acuerdo? Entonces, este cuadrado ahora sí me dice todo lo que está dentro de este paréntesis, escríbelo dos veces, menos por menos. Ahora sí ya me va a dar más. Sé que este signo de más no se necesita, pero te lo pongo con fines didácticos. ¿De acuerdo? Para que veas que hicimos la multiplicación de menos por menos más 5 por 5. ¿Cuánto nos va a dar? 25. Entonces, si tú quieres que este exponente afecte también al signo, ¿qué es lo que necesitamos ponerle, chicos? Chicos y chicas, necesitamos ponerle paréntesis. Vamos a ver el de abajo. El de abajo tenemos este paréntesis, este 2 acá. Entonces decimos, muy bien, tenemos que resolver todo, todo lo que está dentro del paréntesis. Y sería, te lo voy a poner en amarillo, menos 4 que multiplica menos 4 y sería menos por menos más. Sé que no se necesita, pero te lo pongo con fines didácticos, 4 por 4, 16. Y esa sería la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, si todo va en orden, ya saben, pónganme ahí un OK, un 1 y estar ahí al pendiente. Excelente. Veo muchos 1. Eso me dice que vamos súper bien. Muy bien, muchachos. Muy bien. Entonces, seguimos avanzando. Recuerden que poco a poco vamos a ir escalonando. Vamos a ir escalonando la dificultad, ¿vale? Vamos a ver el siguiente. Fíjense, ya hasta se ve más imponente, ¿no? Hasta con más símbolos y cosas así. Pero vean, ahora tengo un signo, paréntesis, signo de menos, número, paréntesis y este exponente. Entonces, ¿qué es lo que voy a resolver primero? Por jerarquía de operaciones, que todavía no lo vemos, pero te lo quiero platicar. Por jerarquía de operaciones, si tú tienes esto de aquí, lo estoy reescribiendo nada más como para tener un poco más de espacio, vas a tener que resolver primero esto de aquí que te estoy encerrando en rojo, porque en jerarquía de operaciones primero se resuelven las potencias antes que las multiplicaciones. Repito, primero las potencias antes que las multiplicaciones. Entonces, primero resuelves lo que te encerra en rojo. Eso que te encerra en rojo es menos 3 por menos 3 por menos 3, ¿de acuerdo? Aquí nada más déjenme hacerlo parejito y me quedaría, ojo, menos por menos por menos, ¿cuántos signos de menos son? 3. Y ya habíamos dicho que si tú tenías signos de menos que fueran impares, impares, el resultado ¿cómo iba a ser? Negativo. Y si tuvieras signos de menos que fueran pares, ¿el resultado cómo va a ser? Positivo. Para que tú recuerdes que si tienes 1, 2, 3 signos de menos, 1, 2, 3 signos de menos, por lo tanto, ¿el resultado cómo va a ser? Positivo. 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces, ojo, este 27 era lo que estaba encerrado en esto rojo, en esto rojo. Pero, profe, ¿qué onda con este signo que estaba al final? Ah, pues este signo, perdón, que estaba afuera. Este signo que estaba afuera, ¿qué voy a hacer? Pum, lo muevo y el resultado fue menos 27. El resultado fue, ay Dios, ay Dios, perdón, perdón, me equivoqué, me equivoqué desde acá arriba. Entonces, el resultado acá, perdón, déjenme, le doy retroceder. O sea, olviden todo lo que les acabo de decir en los últimos 30 segundos. Perdón, sí, justamente les estoy diciendo aquí, algo me equivoqué. Menos, por menos, por menos, aparece tres veces. Entonces, el signo de aquí va a ser menos 27. Profe, concha, no se equivoque. Sorry, muchachos, sorry. Es la emoción de darles clase en vivo. Y eso es lo padre, ¿no? Que vean que el profe se equivoque en vivo. Y dicen, el profe se equivocó. Este, F. Entonces, aquí fue menos 27. Entonces, ojo, el menos 27, el menos 27, fue todo esto que estaba aquí encerrado en rojo, ¿de acuerdo? El menos 27 fue todo esto que estaba encerrado en rojo. Profe, ¿y qué onda con este de acá? Ah, pues este de acá me lo traigo y pongo así. Pero no puede haber signo, signo. Entonces, lo tengo que volver a meter entre paréntesis para hacer la multiplicación. Y ahora sí digo, menos por menos, más 27. La respuesta correcta de este ejercicio sería más 27, porque aquí ya hice menos por menos, más. Voy a borrar todo y lo voy a volver a explicar. Voy a borrar todo y vuelvo a explicar. Mucha atención, ahí va. Bien, lo primero entonces que vamos a hacer aquí es resolver este de aquí. Fíjense bien, muy bien. Esto que te estoy encerrando en azulito. Y sería, y sería aquí, menos 3 por menos 3 por menos 3, ¿de acuerdo? Y sería menos por menos menos, son 3 números, 3 números, 3 símbolos de menos. Entonces, me quedaría como menos 27. Entonces, esto me dio como menos 27. Y este signo de aquí me lo voy a traer para acá y esto lo voy a poner entre paréntesis para que yo al final de cuentas haga menos por menos. Y aquí me dé igual a más 27. Y esta ahora sí sería la respuesta correcta del ejercicio. Oye, déjenme regreso al chat para ver qué dicen. Para decir, hey, profe, era 27. Muy bien, sí, ahí está ya. Sí, ya. Gracias, gracias, chicos, por la corrección. Efectivamente. Muy bien. Seguimos, entonces. En el siguiente, ¿qué onda? En el siguiente voy a tener que resolver aquí primeramente esto que te estoy encerrando en amarillo, que sería menos 3 por menos 3. Entonces, sería menos por menos más, 3 por 3, 9. 9 positivo. Y, ojo, este signo de menos, entonces lo voy a pasar y aparte puedo poner el 9 así entre paréntesis, este 9 que era el de acá. Y sería la respuesta final como menos, menos 9. La respuesta correcta final sería menos 9. Bien. Entonces, quiero que observes lo siguiente. Lo primero que tienes que hacer es resolver este paréntesis con su respectivo exponente y después multiplicar por el signo que está afuera. Resuelves el paréntesis con su exponente y su signo si estuviera adentro y luego resuelves el que está afuera. De tal manera que esta expresión me va a quedar como, primeramente voy a elevar 5 al cuadrado. ¿Y cuánto es 5 al cuadrado? 5 por 5 serían 25. Pero, aparte, tengo que mover este signo de menos, lo tengo que traer para acá y el resultado sería menos 25, porque primero se elevó el paréntesis al cuadrado. Ahora, ¿qué onda con estos? Voy a elevar el 5 al cubo, que sería 5 por 5, 25 por 5, 125. Entonces, serían 125. Y ahora me traigo este signo de menos para acá y la respuesta sería menos 125. Entonces, sorry por el primero. Sé que a lo mejor a algunos de ustedes ahí le causé confusión, pero lo volví a explicar. Espero que haya quedado todo claro. Pónganme unos si todo va en orden, muchachos. Sigo leyendo sus comentarios. Pónganme si todo va en orden. Bien, bien, bien. Dice, sí, menos 25 y la siguiente es menos 125. Correcto, Amadeus. Correcto, Eber. Correcto, Ángel. Muy bien, Eva. Nada más cuidado ahí con el signo. ¿Qué tal, Ángel Gutiérrez? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a la transmisión. Bienvenidos, chicos, a todos los que se están conectando en vivo. Bienvenidos a todos. Bien. Bien, eh. Sí tiene como una manita ese monillo. Gracias, Ángel. Muy bien. Dice 2. Dime, Carlos, Joaquín, ¿cuál es el que hay dudas? Si hay un 2, dime cuál es el que hay dudas y lo volvemos a explicar, ¿vale? Siempre que si alguien tiene duda en alguno, con toda confianza, vuelve a preguntar y lo volvemos a explicar, chicos. ¿De acuerdo? Ahí va. Vamos a seguir adelante. Y ahorita veo cuál es el que hay duda y lo re-explicamos, ¿va? Bien, seguimos. Ahora ya vamos a pasar a las raíces cuadradas. Específicamente el día de hoy vamos a ver raíces, ¿de acuerdo? Vamos a ver raíces. Por favor, Carlos, la duda, por favor, dímela y con todo gusto la resolvemos, ¿vale? Bien, las siguientes raíces cuadradas. Aquí en este caso nosotros tenemos raíz de 25. Ah, dice Carlos que se lo puedo volver a explicar. Ahí va, Carlos, ahí va. Me regreso una lámina. Voy a borrar todo y vuelvo a explicar. Sí, normalmente pónganme cuál es el que hay duda y lo vuelvo a explicar con toda confianza. Ojo, ahí va. Va de nuevo, Carlitos. Chéquense bien. En la jerarquía de operaciones en la potencia, lo primero que nosotros tenemos que resolver, ahí va. Estos son temas en general de matemáticas, te sirven para regularizarte en todos los temas, ¿eh? Ahí va. Bien, entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es resolver este de aquí. Entonces, si queremos resolver este de aquí, que es un menos 3 por menos 3 por menos 3, entonces primeramente nosotros tenemos que hacer menos por menos por menos. El resultado de este va a ser menos por la multiplicación de signos. Recuerda que la cantidad de signos, si son 1, 2, 3, si son impares, si son impares ese menos por menos por menos por menos, si son impares, el resultado final va a ser negativo. Y 3 por 3, 9 por 3 nos da 27. Entonces, ojo, esto que te encerré aquí en azul, lo vamos a poner aquí entre un paréntesis y le vamos a poner menos 27. Pero quiero que tengan muchísimo cuidado porque aquí hay un signo de menos afuera. Este menos 27 solamente fue de esto azul resuelto en menos 3 por menos 3 por menos 3. Pero este signo de menos que se quedó acá afuera, yo me lo tengo que volver a poner aquí. Y ahora tengo que hacer la multiplicación de menos por menos, menos por menos me va a dar más, y el resultado final del ejercicio sería 27 positivo. ¿Qué fue lo que pasó acá? Primeramente tengo que resolver de nuevo esto que está aquí, que sería menos 3 al cuadrado, que sería menos 3 por menos 3, que esto me daría 9 positivo. Y ese 9 afuera le tengo que poner este signo de menos, ese signo de menos, y me daría como resultado final menos 9. Y ese sería el resultado de ese ejercicio. Vamos a pasar ahora a las raíces cuadradas, muchachos, ¿de acuerdo? Ahí vamos a las raíces cuadradas. ¿Listos con las raíces? Ahí va. Súper sencillas. Estas de aquí son súper sencillas. Recuerda que una raíz cuadrada es multiplicar un número por sí mismo, de tal forma que nos dé el valor de aquí adentro. Y eso ya te lo sabes. Yo sé que está muy fácil, pero es nada más para que lo recordemos. Raíz cuadrada de 25, ¿cuánto es? 5. ¿Por qué razón? Porque 5 por 5 me da 25. Ojo, sé que vas a tener, vas a recordar algo. Normalmente las raíces cuadradas tienen un signo de más y un signo de menos acá afuera. Por ejemplo, eso quiere decir que la raíz cuadrada de 25 puede ser 5 o también podría ser menos 5, ¿de acuerdo? Pero normalmente los ejercicios que yo les voy a poner solamente vamos a tomar el resultado positivo. Pero quiero que recuerdes que una raíz puede tener tanto un resultado positivo como un resultado negativo. ¿Por qué razón, Luis? Porque 5 por 5 te da 25 y menos 5 por menos 5 también te daría 25. Entonces, si yo quiero la raíz de 25 puede ser 5 positivo y también puede ser 5 negativo. Pero ahorita yo voy a tomar solo los positivos, reitero, voy a tomar solo los positivos. Raíz de 36, chicos, raíz de 36 sería 6 porque 6 por 6 te da 36. Raíz de 121 sería 11 porque 11 por 11 te da 121. Y raíz de 49 sería 7 porque 7 por 7 te da 49. Todo viene hasta aquí porque son los números de potencias que ya no sabemos. Sin embargo, hay veces que hay potencias no exactas. Hay potencias no exactas. Por ejemplo, dices raíz de 42. Dices, ¿cuánto es la raíz de 42? Y vamos a ver, tú dices, raíz de 42 no es 6 porque 6 por 6 me da 36 y 7 por 7 me da 49. Entonces, hay veces que se pueden descomponer las raíces. Quiero que observes lo siguiente, ¿de acuerdo? Las raíces se pueden descomponer. Esta primera que yo te puse aquí, que no debió haber sido la primera hasta ahorita que la veo, esta que te puse aquí de raíz de 42, imagínate que yo te pongo un número 42 aquí y te pido, ayúdame a descomponerlo, ayúdame a descomponerlo. Y vamos a empezar a dividir entre 2. 42 entre 2, ¿cuánto nos toca? 21. Perfecto. ¿Se puede dividir entre 2? No, ya no, Luis. ¿Entre cuánto? Entre 3. 21 entre 3 a 7. Perfecto. ¿Y entre qué otro se puede descomponer, Luis? No, pues se puede entre 3. Ya no. Entre 5, ya no. Entre 7. Entre 7 y ya llegaste a 1. Esto que hiciste aquí de sacar el 2, el 3 y el 7 se llama descomposición en factores primos. Así se llama, ¿de acuerdo? Descomposición en factores primos. Resulta que en una raíz cuadrada, cuando tú descompones en factores primos, por cada 2 iguales puedes extraer 1. Repito, en una raíz cuadrada, cuando tú descompones los factores primos, por cada 2 iguales puedes extraer 1 fuera de la raíz. Aquí no hay ninguno igual, pero vamos a hacer este de acá para que te quede un poco más claro. Fíjate bien, voy a tomar el número 72 y le pongo una rayita a un lado. Empiezo a dividir entre 2. 72 entre 2, ¿cuánto me da? 36. ¿Se puede volver a sacar mitad? Sí, Luis. 36 entre 2, ¿a cuánto me da? A 18. ¿Se puede otra vez entre 2? Sí. ¿Y ahora cuánto me va a dar? A 9. ¿Estás de acuerdo? ¿Se puede sacar mitad? Ya no. ¿Pero cuánto lo puedo dividir? Entre 3. Me toca 3. ¿Entre cuánto lo puedo volver a dividir? Entre 3 y me toca 1. Quiero que observes cómo podemos calcular una raíz equivalente. Y tú dices, por cada 2 iguales, puedo sacar solamente 1. Solamente pueden salir en parejas. Solo los que tengan parejas pueden salir. Y este, por ejemplo, estos 2 saca solamente 1. Solo los que tengan pareja pueden salir. Estos que sí salieron, los vas a multiplicar. 3 por 2, 6. Y el que no pudo salir porque no tuvo pareja se quedó solo en la casa. Es decir, solamente los que tengan pareja salen del fin de semana. Y el que no tiene pareja, forever alone, se quedó dentro de la casa. Entonces, este de aquí, este de aquí, este azul, se quedó dentro de la casa y lo dejas como raíz de 2. ¿Quiere decir, profe, que raíz de 72 es lo mismo que 6 raíz de 2? Y la respuesta es sí. Sí, raíz de 72 es lo mismo que 6 raíz de 2 por la factorización de primos, por los factores primos que tiene. Por cada 2 iguales se sale 1. Por cada 2 iguales se sale 1. El que no tuvo igual se quedó dentro de la casita. Profe, me regreso a este raíz de 42. ¿Hubo alguno que se pudiera salir de la casita? No, mira, el 2 no tuvo pareja, el 3 no tuvo pareja, el 7 no tuvo pareja. Y resulta que todos los que se quedan dentro de la casita se multiplican entre sí. Y la raíz de 42 no se podía simplificar en otra raíz. Hay raíces que sí se pueden simplificar y hay raíces que no se pueden simplificar. Raíz de 42 no se puede simplificar. Raíz de 72, sí. Y es 6 veces raíz de 2. Entonces, me voy al chat y me dicen si todo va en orden. Voy a explicar más ejemplos como este, ¿de acuerdo? Dice, gracias, gracias muchachos. Muy bien. Dice que el profe de la prepa ya no vuelve a explicar. Así son los profes, se van a la onda, ¿no? Bien, bien, bien. Todo entendido. Excelente. Entonces, el que no tuvo compañero, no pudo salirse y se queda dentro de la casa. Y le pone ahí una F. Bien, muchachos. Entonces, todo bien, todo bien. Excelente, excelente. Ya saben, cualquier duda, por mínima que sea, se los voy a volver a explicar. Ese es mi compromiso. Que quede todo súper claro. ¿De acuerdo? Ahí va. ¿Listos? Bien. Por ahí veo muchos unos. Dicen que he entendido. Bien, muchachos. Bien. Súper bien. Vamos a ver otro. Vamos a ver. Fíjense bien. Ahí va. Raíz de 18 y raíz de 27. Raíz de 18 no es exacta. ¿De acuerdo? No es exacta. La raíz cuadrada de 18. Entonces, tú lo que haces. Obviamente, aquí me hizo falta como una rayita. Todos se ven así, pero no lo puedo dibujar. Entonces, raíz de 18, ¿cómo es? Tomas el 18 y le pones una línea a un lado. Y vas a empezar a dividir entre los números primos. Eso no te lo expliqué hace rato. Profe, ¿cuáles son los números primos? Vas a tener que empezar a dividir entre 2, entre 3, entre 5, entre 7, entre 11, entre 13, hasta que se agote el número. Por ejemplo, 18. Vamos a empezar a dividir entre 2. Perfecto, profe. Vamos a empezar a dividir entre 2. Entre 2. 18 entre 2 a 9. Muy bien. ¿Se puede volver a dividir entre 2? No. Ya no se puede entre 2. ¿Entre cuál seguimos? Entre 3, profe. Bien. Entre 3. 9 entre 3 a 3. ¿Se puede volver a dividir entre 3? Sí, otra vez entre 3 a 1. Perfecto. Ya llegaste a 1. Ese es tu objetivo. Ya llegaste a 1. Todos los que tienen pareja salen de la casa. Perfecto. Los que tienen pareja salen de la casa. Y el 3 dice, eh, salí de la casa. Entonces, aquí está el 3. Salió de la casa. El 2. ¿Tuvo con quién salir? No. Se queda dentro de la raíz, dentro de la casa. Y se quedó 3 raíz de 2. Entonces, quiere decir que raíz de 18 es lo mismo que 3 raíz de 2. Raíz de 18 es lo mismo que 3 raíz de 2. Ahora vamos con la raíz de 27. 27 y le pongo rayita. ¿Se puede dividir entre 2? No. Ya sé que es entre 3. Me toca 9. Otra vez entre 3. Me toca 3. Y otra vez entre 3. Me toca 1. Entonces, por cada 2 iguales, por cada 2 iguales se sale 1. Y este que no se pudo salir, se quedó dentro de la raíz. Y es 3 veces 3 raíz de 3. Es lo mismo que raíz de 27. Esto sí se necesita para exámenes de admisión. ¿De acuerdo? Sí se necesita. Díganme si todo va en orden con esto de la raíz. ¿De acuerdo? Dice, ¿esas raíces no se pueden simplificar? Sí, sí se pueden simplificar. Armaguito, la raíz de 18 era 3 raíz de 2. Y 27 era 3 raíz de 3. ¿De acuerdo? 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces, hay que hacer la simplificación. Hay que hacer la simplificación de acuerdo con la factorización de primos. Vamos a ver otro ejemplo. ¿De acuerdo? Para que les quede súper claro. Fíjense bien. Raíz de 200. Raíz de 200. Hay una forma más rápida de sacarlo. Siempre hay una forma más rápida de sacarlo. Imagínense que ustedes tienen este número de 200. Les voy a enseñar dos métodos. ¿De acuerdo? Tienen este número de 200. ¿Qué es lo que hacen? Pues dices, entre 2 a 100. Entre 2 a 50. Entre 2 a 25. Entre 5 a 5. Entre 5 a 1. Entonces, ¿cuáles son los que se van a salir? Por cada pareja. Por cada pareja se sale 1. Aquí se va a salir un 2. Aquí se va a salir un 5. Y estos que sí se salieron, 5 por 2, 10. Y este 2 que no tuvo con quién salirse, pues se queda dentro de la raíz. Pero, ojo, les voy a explicar otro método que es también, ah, ¿por qué ponen 1? Ah, es que normalmente les digo, Dana, que si todo está en orden, me pongan un 1. Y si tienen alguna duda en un ejercicio, me pongan 2. Por eso ponen un 1 y un 2. Lo que pasa, Dana, es que somos una secta satánica. Este, donde 1 es decir, sí, todo bien. Entonces, por eso, no vamos a creer, no somos ninguna secta ni nada por el estilo. Solamente somos apasionados de las matemáticas. Pero por eso ponen 1 y 2. Entonces, 1, si todo va bien. 2, si tienen alguna duda, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Entonces, les decía, no quiero hacer esta raíz de 200. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Lo que puedes hacer es decir, dime dos números, tienen la raíz de 200, fíjate bien, tienen la raíz de 200. Dime dos números que multiplicados te den 200 y que uno de ellos tenga raíz cuadrada. Va de nuevo. Dime dos números que multiplicados te den 200 y que uno de ellos tenga raíz cuadrada. Pues fácil. Puede ser, por ejemplo, 100 por 2. 100 por 2 me da 200. ¿Están de acuerdo o no? 100 por 2 me da 200. Y el 100 tiene raíz cuadrada. Entonces, tú dices, bien, profe, entonces quiere decir que voy a sacar la raíz de 100 por la raíz de 2. Profe, ¿por qué los intercambió? Porque acuérdate que al final de cuentas no pasa nada. Y saqué la raíz de 100 al principio porque la raíz de 100, ¿cuánto es? La raíz de 100 es 10. Y la raíz de 2 no es exacta. Entonces, simplemente dices, 2 por 100 me da 200. Pero el 100 sí tiene raíz. Raíz de 100, ¿cuánto me da? 10. El raíz de 2 no es exacta. 10 raíz de 2. Y te dio exactamente el mismo valor. Te dio exactamente el mismo valor. Voy a borrar todo y voy a poner otro ejemplo. ¿De acuerdo? Borro todo y pongo otro ejemplo. Ahí va. Repito. Lo que yo voy a buscar es, en lugar de tener la raíz de 200, voy a buscar dos números que multiplicados me den 200, pero que uno de ellos tenga raíz cuadrada exacta. Entonces, yo dije, 100 por 2. Entonces, quiere decir que voy a separar en la raíz de 100 por la raíz de 2. La raíz de 100, ¿cuánto es? 10. Y la raíz de 2 no es exacta. Y ya simplifiqué. Así de sencillo también se puede. Entonces, fíjense bien, otro ejemplo. Ojo, entonces, esta ya fue la respuesta. Llegué exactamente a lo mismo. Entonces, imagínense que a mí me dicen, ¿cuánto es la raíz de, la raíz de, déjeme pensar un número, de 128, raíz de 128, raíz de 128, profe Concha, raíz de 128. Entonces, yo digo, no me la sé, pero puede ser que 128 sea lo mismo que raíz de 64 por 2, porque 64 por 2 me da 128. Entonces, yo lo divido en raíz de 64 por raíz de 2. ¿Cuánto es la raíz de 64? 8 raíz de 2. Entonces, yo ya sé que raíz de 128, ¿cuánto vale? 8 raíz de 2. Y así lo puedo calcular. Entonces, ojo, raíz de 35. Raíz de 35 no se puede simplificar. Esa se queda como raíz de 35. ¿Por qué razón? Porque si yo pongo el 35 y le pongo sus factores, voy a dividir entre 5 y me toca 7. Le divido entre 7 y me toca 1. Y pues ninguno tuvo pareja para salir. ¿Y 7 por 5 cuánto me da? Raíz de 35. ¿De acuerdo? Entonces, ahí están algunos radicales. Ahorita lo vamos a seguir practicando más adelante. ¿Esto viene en los exámenes de admisión? Sí, viene en el del UNAM. Viene en el de la PAA. Viene en el de XANI. Sí, vienen estos ejercicios. ¿De acuerdo? Se los comento porque los he visto. Así de simple. Se los he visto en los exámenes. Bien. Vamos a empezar a algunos problemas. Sé que a lo mejor a algunos de repente les quedó un poquito de duda. No se preocupen porque en los problemas vamos a resolver ejercicios de esto. ¿De acuerdo? Así que vámonos directito a los problemas. ¿Qué les parece? Quiero que participen. Quiero que me pongan cuál opción es la correcta, la que ustedes perciben. Siempre les voy a dar chance de que lo estén contestando. Y luego ya lo resuelvo para todos. ¿De acuerdo? A ver, déjenme nada más que estoy tapando una de las opciones. Ahí está. Ya. Hice más chiquito. Y ya no estoy tapando las opciones. Ahí están. Listo. Bien. Perfecto. 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 Entonces, ahí va, muchachos. Ahí va. Dice, si 3 a la X, si 3 a la X es igual a 27, ¿cuál es el valor de X? Aquí, ¿cuál es el error o la confusión que podríamos tener? Que a veces nosotros creemos que este 3 lo podemos multiplicar por el de arriba, cuando realmente tiene que ser 3 a la X tiene que ser igual a 27 y eso tiene que ser 3 multiplicado tantas veces por sí mismo. Me tiene que dar 27. Ya me están poniendo que la respuesta es 3. Este, muy bien, muchachos. ¿Por qué razón tiene que ser 3? Esta X tiene que ser un número 3. ¿Por qué razón? Porque 3 por 3 por 3, que es lo mismo que 3 al cubo, me da 27. Y la respuesta es B de bueno. Excelente, muchachos. Bien, bien, bien. Bien, excelente. Muy bien, chicos. Bien. Ya empezaron a contestar. Vicente, Monse. Muy bien. Carla. Bien, Eber. Bien, Monse. Excelente. Jimena. Eva. Gustavo. Bien. José. Bien. Bien, Amadeus. Bien, Ángel. Bien, Oris. Bien, JP. Bien, bien, bien. Excelente, chicos. Y la respuesta es 3. Facilito, ¿no? Porque era 3 por 3 por 3, 27. Vamos a ver otra. Vamos a ver otro problemita. Fíjense bien, dice. ¿Cuál es el resultado de la siguiente expresión? ¿Cuál es el resultado de la siguiente expresión? Si no se alcanza a ver, porque a lo mejor lo puse terriblemente pequeño, te lo voy a anotar un poco más grande. Menos 8 al cuadrado. Aquí quiero que recuerdes algo que expliqué, ¿de acuerdo? Tienes que recordar algo que expliqué. Y dices, ¿afectará ese cuadrado al signo o no lo afectará? ¿Ese cuadrado afectará al signo o no lo afectará? ¿Cuánto es el resultado de esto? Yo sé que 8 por 8 son 64. Pero la pregunta es, ¿será 64 positivo o 64 negativo? Lo que te expliqué al principio de esta sesión fue, cuando no hay paréntesis, ojo, no hay paréntesis, ¿eh? Aquí no hay paréntesis. Cuando no hay paréntesis, este cuadrado solamente afecta al número. ¿Sí te acuerdas de eso o no? Cuando no hay paréntesis, ese cuadrado solamente afecta al número. Lo explicamos al principio de la sesión. Entonces quiere decir que primero tengo que elevar 8 al cuadrado. 8 por 8, ¿cuánto nos da? 64, y este signo de menos lo tengo que pasar tal cual. Y la respuesta efectivamente sería menos 64, y la respuesta es la letra D de dedo. Ojo, muchachos, a algunos de repente les va a parecer medio raro que hago este símbolo. Este símbolo de aquí nada más es para señalar la respuesta, ¿eh? Normalmente así lo hago. Cuando les digo, ah, esa es la respuesta correcta, le pongo este símbolo y una rayita aquí, ¿de acuerdo? Entonces la respuesta es menos 64. Muy bien, recuerden que solamente este cuadrado solamente afectaría al 8 siempre y cuando haya paréntesis. Cuando no hay paréntesis, nada más afecta al número, el signo se resuelve hasta el final. Bien, problema número 3. Ya aquí te estoy poniendo de niños más grandes. Como este, aparece en la guía oficial de la PA, aparece un ejercicio como este. Te lo voy a explicar y dice, ¿cuál es el resultado de la siguiente expresión? Considere solo valores positivos de la raíz. Bueno, eso es nada más una mera formalidad, pero vamos a ver. Dice mi profe de mate, también así ponía la respuesta. Sí, siempre tratamos de ponerle un símbolo como para decirles, hey, chavos, esta es la final, 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 ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué dicen en la, qué dicen en la pregunta número 3, ¿eh? Vamos a ver. Raíz de 18 más raíz de 32 menos raíz de 2. Lo voy a escribir más grande porque a lo mejor se ve súper pequeño. Si algunos de ustedes lo están viendo en el celular, a lo mejor lo ven muy pequeñito. Y voy a poner raíz de 18 más raíz de 32 menos raíz de 2. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Tienes que convertirme las raíces, ¿de acuerdo? Tienes que convertirme las raíces. Tienes que sacarme su raíz equivalente. Tienes que sacarme su raíz equivalente. Raíz de 18, ¿cuál será su equivalencia? Te la voy a anotar acá arriba. Raíz de 18, dime dos números que multiplicados te den 18. Y alguien me va a decir, fácil, profe Conchas. 18 es lo mismo que 9 por 2. ¿Están de acuerdo conmigo? Que 18 es lo mismo que 9 por 2. Profe, ¿y por qué eligió 9 y no 6 por 3? Porque recuerda que tienes que elegir uno que tenga raíz cuadrada exacta. Tienes que elegir uno que tenga raíz cuadrada exacta. ¿Cuánto es la raíz de 9? La raíz de 9, que si nosotros aquí sacamos raíz de 9 por raíz de 2, la raíz de 9 sería 3 y la raíz de 2 se quedó dentro de la raíz. 3 raíz de 2. Esta es una forma de resolverlo. Esta es una forma. La otra que te expliqué era el 18, le pones rayita y dices entre 2 a 9, entre 3 a 3 y entre 3 a 1. Y decías, por cada dos iguales, por cada dos iguales se sale uno y el otro se quedó dentro de la raíz. Pero llegas a lo mismo. Entonces, ojo, raíz de 18, raíz de 18 es lo mismo que 3 raíz de 2. Y te lo voy a anotar aquí abajo. 3 raíz de 2. La raíz de 32, dime a cuánto equivale. Hazme un proceso similar a este. La raíz de 32, hazme un proceso similar a este. Y vamos a decir, te lo voy a anotar aquí en rosita. Raíz de 32 será lo mismo que la raíz de 16 por 2. Profe, ¿por qué 16 por 2? Y no 8 por 4, por ejemplo. Porque 16 tiene raíz exacta y le puedo extraer directamente la raíz y el 2 se queda solito. Por eso puse 16 raíz de 2. ¿Cuánto es la raíz de 16? Pues la raíz de 2. La raíz de 16 es 8. Y raíz de 2 se quedó así. Entonces, quiere decir que raíz de 32 es lo mismo que 8. Ay, no, 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 perdón, ¿cuál 8? Profe, profe, no se emocionen. Raíz de 16 es 4 y la raíz de 2 aquí me queda. Me emocioné, lo dividí entre 2. Entonces, la raíz de 4 y 4 raíz de 2. Entonces, quiere decir que este vale más 4 raíz de 2. 4 raíz de 2. Y el último, pues no tengo que hacerle nada, menos raíz de 2. Ojo, aquí le había puesto 8 raíz de 2, me equivoqué, es 4 raíz de 2, ¿de acuerdo? 4 raíz de 2. Nada más mucha atención con eso, chavos, ¿sale? Entonces, profe, ¿y esto finalmente cómo se resuelve? Imagínate que yo te digo, tienes 3 perritos más 4 perritos menos un perrito que se te murió. Sé que suena medio raro, pero imagínate que yo te digo, tienes 3 raíz cuadrada perritos. Entonces, esta raíz cuadrada de 2 es como un perrito. Tienes 3 perritos más 4 perritos menos perrito, porque al final de cuentas todos son raíz de 2. Es como si fuera álgebra, como si fuera una X, como si fuera una Y, como si fuera una variable. Pero en lugar de ser una variable, es un raíz de 2. Es 3 perritos más 4 perritos menos perrito. Entonces, sería 3 más 4, 7 menos 1. ¿Me quedarían cuánto? 6 raíz cuadrada de 2, 6 perritos. ¿Por qué razón, profe? Porque resulta que este de aquí, cuando yo ya estoy sumando o restando, lo único que tengo que tomar en consideración son los coeficientes que vienen aquí a un lado. Y recuerda que este, por default, tiene un coeficiente 1, un número grande 1 ahí a un lado. Bueno, me voy a ir al chat para ver si todo va en orden y ya, ahorita lo voy a volver a explicar. Y la respuesta correcta de este ejercicio sería la letra A de Antonio, 4 raíz de 2. Muy bien, por ahí algunos contestaron ya A. La voy a volver a explicar, ¿de acuerdo? Ahí va de nuevo. Va de nuevo, va de nuevo. Ya un poquito más rápido. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, no, no, no vean el siguiente problema porque todavía no lo terminamos este. Entonces, en este lo que hicimos fue, raíz de 18, su equivalencia fue 3 raíz de 2. ¿Por qué razón, profe? Porque raíz de 18 es lo mismo que la raíz de 9 por 2, que es lo mismo que raíz de 9 por raíz de 2, que es lo mismo que 3. 3 raíz de 2, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está. Después dijimos, más raíz de 32. Y la raíz de 32, dijimos que la raíz de 32 era lo mismo que raíz de 16 por 2. Entonces, raíz de 16, de 16 por raíz de 2. La raíz de 16 es 4 y la raíz de 2 queda afuera, a un ladito. Y el último simplemente lo bajamos como menos raíz de 2. Como menos raíz de 2. Y decimos, 4 más 3, 7 menos 1. Profe, ¿por qué menos 1? Porque recuerda que aquí hay un coeficiente 1. No es el grado del radical 2, es un coeficiente 1. Entonces, dices, 4, perdón, 3 más 4, 7 menos 1, 6. Y la respuesta serían 6 raíz de 2, letra A de Antonio. ¿De acuerdo? Ahí está el ejercicio número 3. Vamos a empezar al ejercicio número 4. Este ya está más fácil. Este ya se los puse sencillito. Este ya está sencillito, muchachos. A ver, vamos a ver. ¿Por qué razón ya está sencillito? ¿Por qué? Pues esto ya son raíces exactas. Raíz de 16, raíz de 9 menos raíz de 25. Entonces diríamos, raíz de 16. ¿Cuánto es la raíz de 16? 4, raíz de 9, 3, raíz de 25, 5. Entonces diríamos 4 más 3, 7 menos 5 nos daría igual a 2. Estas eran raíces exactas. Recuerden que siempre hay problemas fáciles, problemas difíciles. ¿De acuerdo? Entonces, por eso ahí, este está, les puse uno sencillito. ¿De acuerdo? Bien, bien, bien. Entonces, por ahí me están poniendo que todo está en orden. Bien, chicos. Bien. Y que la respuesta era la letra A de Antonio. Bien. Y esa es la respuesta era C. Bien, muchachos. Excelente. Excelente. Muy, muy bien. Un calor. No sé por qué. Bien, bien, bien. Seguimos. Seguimos avanzando, entonces. Seguimos avanzando al siguiente problema. Ya vamos al problema número 5. Dice, ¿cuál es el valor máximo entero positivo que puede tomar X en la siguiente expresión de tal forma que el resultado no sea superior a 50? A veces, de repente, lo difícil de los problemas es que nos ponen un montón como de palabras extrañas. Dice, ¿cuál es el valor máximo entero positivo que puede tomar X en la siguiente expresión de tal forma que el resultado no sea superior a 50? Entonces, veo mis opciones. Tengo 2, 3, 7 y 49. Entonces, ¿pero qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo que cuál es el valor que puede tomar, valor que puede tomar la X. Entonces, en este caso, mi X es el exponente porque yo tengo 7 a la X. Entonces, ¿cuál sería el valor más grande que puede tomar mi X si quiero que el resultado no sea superior a 50? No quiero que sea superior a 50. Entonces, quiere decir que tiene que ser menor que 50. Si no quiero que sea mayor que 50, quiere decir que tiene que ser más pequeño de 50. Por lo tanto, ¿cuánto debería valer esa X? Como ya muchos por ahí me lo están poniendo, efectivamente, la X, el máximo valor que puede tener es el número 2. ¿Por qué razón? Porque si nosotros decimos 7 al cuadrado, 7 al cuadrado serían 49 y es menor que 50. Y ahí está, la X, el máximo valor que puede tomar en la letra A de Antonio. Muy bien, chicos. Por ahí los veo que están contestando bien. Bien, bien, bien. 7 al cuadrado igual a 49. Bien, Monse. Bien, José. Bien, Juan. Excelente, chicos. Bien. Bien, Anaí. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bien. A todos los demás que también ya habían contestado por acá arriba, ¿eh? Si los estoy viendo. Seguimos. Seguimos. Bien, seguimos. Pregunta número 6. Esto está bueno, ¿eh? Fíjense bien. Dice, ¿cuál es la relación entre las siguientes expresiones? Aquí tienen la expresión 1 y aquí tienen la expresión 2, pero quiero que analices las opciones. Te dice opción A. La expresión 1 es mayor. Opción B. La expresión 2 es mayor. Opción C. Las expresiones son iguales. Opción D. No se puede determinar. Es decir, ¿qué es más grande? ¿Expresión 1 o expresión 2? Y si tú consideras que la expresión 1 es más grande, contestas A. Si tú consideras que la expresión 2 es más grande, contestas B. Si consideras que ambas expresiones son iguales, contestas C. Si no se puede determinar, dices, no, falta información, contestas D. ¿Qué opinan? ¿Qué es mayor aquí? ¿La expresión 1 o la expresión 2? ¿O son iguales? ¿O no se puede determinar? Les voy a dar un tip. Sí se puede determinar, ¿sale? Entonces, ¿cuál será más grande? ¿Cuál de estas dos expresiones será más grande? ¿5 al cuadrado o menos 5 al cuadrado? ¿Ambas serán positivas? Entonces, quiero que me compartan cuál creen que sea más grande. ¿Serán iguales? ¿Serán una es mayor que otra? Entonces, la 1 es mayor, la 2 es mayor. Entonces, va, vamos a resolverla. Este de aquí está fácil. 5 al cuadrado está fácil porque es 25. ¿Pero este qué onda? Si no hay paréntesis, si no hay paréntesis, este 5 al cuadrado o este 5 al cuadrado se resuelve solito. ¿Están de acuerdo? No hay paréntesis. Entonces, se resuelve solo. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25. Pero, ojo, tienes que bajar su signo de menos. Entonces, ¿qué es más grande? ¿25 o menos 25? ¿Qué es más grande? 25 menos 25. Y, efectivamente, 25 es más grande y la respuesta correcta sería la letra A. La expresión 1 es mayor. ¿De acuerdo? Ahí está el ejercicio número 6. Vamos a ver el ejercicio número 7. ¿Cuál es la relación entre las siguientes expresiones? Consideré solo valores positivos de la raíz. Chicos, ¿qué será más grande? ¿Raíz de 30 o raíz de 45? ¿Raíz de 30 o raíz de 45? Lo voy a anotar más grande porque a lo mejor no se alcanza a ver bien. ¿Qué será más grande? ¿Raíz de 30 o raíz de 45? No necesitas resolverlo. Porque, imagínate, si yo saco raíz de 36 es 6 y raíz de 49, pues es 7. Conforme sea más grande el número de aquí adentro, pues la raíz va a ser más grande. ¿Estás de acuerdo? Entonces, la raíz de 49 es más grande que la raíz de 46 porque el número de adentro es más grande. Entonces, ¿cuál será mayor en estas dos de aquí? Voy a dar un poquito de tiempo para que en el desfase me lo alcancen a contestar. Ahora, ¿cuál será más grande? ¿Raíz de 30 o raíz de 45? Ojo, no tendrías que resolver, no tendrías que hacer ninguna operación. Ni siquiera saber el valor exacto. Ahí usamos como la intuición matemática. Y decimos, raíz de 30 o raíz de 45. Pues, ¿cuál es numéricamente más grande? Y efectivamente, la numéricamente más grande, el que es numéricamente más grande sería 45. Entonces, su raíz va a ser más grande. Entonces, aquí, este raíz de 30 va a ser un número más pequeño. Ni siquiera sé cuánto es. Sé que es entre 5 y 6. Pero va a ser más grande raíz de 45 que raíz de 30. ¿Por qué razón? Porque la raíz de 36 es 6 y raíz de 49 es 7. Conforme va creciendo el número, su raíz también va creciendo. Por lo tanto, la respuesta correcta en este ejercicio sería que la expresión B o la expresión 2 es más grande. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al ejercicio número 8. Ya nada más nos quedan tres problemitas, ¿sale? Este está más bueno ya porque, fíjense, hay algo interesante. ¿Cuál es la relación entre las siguientes expresiones? Consigue solo valores positivos de la raíz. ¿Cuatro raíz de 3? Te lo voy a notar más grande. ¿Cuatro raíz de 3 o cinco raíz de 2? Aquí hay un detalle, como que ese 4 me causa duda, ese 5 me causa duda, adentro tiene raíz de 3, adentro tiene raíz de 2. Y como que no sé, no sé, ¿cómo lo resuelvo? Hay una forma súper fácil. Hay una forma súper fácil para resolver este ejercicio número 8. ¿Cuál es? ¿Qué te parece si metemos este 4 dentro de la raíz? Repito, ¿qué te parece si metemos este 4 dentro de la raíz? ¿Y qué te parece si metemos este 5 dentro de la raíz? Para que lo resolvamos como los de hace rato. Para que lo resolvamos como este de raíz de 30 y raíz de 45. Sería más fácil, ¿no? Pero la pregunta es, oye, Luis, ¿y cómo los meto? ¿Cómo meto este 4 dentro de la raíz? ¿Así nada más los meto a la brava? Ahorita te voy a explicar cómo. Para que tú metas este 4 dentro de la raíz, fíjate bien. Vas a poner una raíz súper grande. El 4 que estaba afuera, lo vas a poner dos veces. ¿Por qué razón? Porque cuando lo sacamos nosotros, ¿te acuerdas que salían en pares? Solamente salían en pares. Entonces dices 4, lo tengo que multiplicar dos veces. 4 por 4. O lo mismo que decir 4 al cuadrado. Es lo mismo que decir 4 al cuadrado. Lo notas dos veces. Porque hace rato cuando lo sacabas, lo sacabas en parejas. Entonces dices, lo anoté dos veces y anotó el 3. Y dices 4 por 4, 16 por 3. Entonces esto me da igual a raíz de 48. Entonces esto fue igual a la raíz de 48. Lo volví a meter. Y ahora, ustedes ayúdenme a meter este 5 dentro de la raíz. Díganme cuánto tendría que ser este 5 dentro de la raíz. A ver, quiero ver en el chat. Quiero escucharlo si mientras lo leo. Pero quiero ver qué dicen. Dicen, ¿cuánto sería ese 5 raíz de 2 cuando yo lo meta dentro de la raíz, muchachos? ¿Cuánto sería? Quiero ver, quiero ver que me pongan cuánto sería. Ya muchos me pusieron la respuesta. Lo sé, lo sé. Pero quiero que me digan cuánto sería si lo meten dentro de la raíz, ese 5 raíz de 2. ¿De acuerdo? Quiero ver. Me pongan, profe, sea raíz de tanto. Pues, a ver, a ver. Sería la A. Efectivamente, la columna A sería raíz de 48. El otro sería raíz de 50. Muy bien. Dice Juan Carlos. Hola, profesor. De nuevo, ¿qué días hacen los en vivos? Lunes, martes y jueves. Voy a hacer lunes, martes y jueves. Bien, chicos. Es excelente. Raíz de 50. Bien, bien. Bien. Entonces, sí, me cacharon la idea. Perfecto. Entonces, esto va a ser igual a raíz de 5 por 5 por 2, que sería 5 al cuadrado, 25 o 5 por 5, 25 por 2. Y esto sería igual a la raíz de 50. Entonces, ¿qué es más grande? Raíz de 48, raíz de 50. Y ustedes dicen, profe, la raíz de 50 es más grande. Y la respuesta sería la letra B de bueno. Muy bien. Muy bien. Excelente, chicos. Voy a borrar todo y vuelvo a explicar rapidísimo nada más. Nada más lo vuelvo a explicar fluido y dice, ¿qué es lo que hacemos? 4 raíz de 3. Lo que vas a hacer es meterlo todo dentro de la raíz y el que estaba afuera lo multiplicas por sí mismo y luego multiplicas por el otro valor que estaba dentro de la raíz. De tal forma que sería 4 por 4, dos veces el 4 porque es el que estaba afuera. 4 por 4, 16 por 3, 48. 48. Y en el otro era 5 raíz de 2. Entonces, vamos a poner la raíz de 5 por 5 por 2. Y este sería igual a la raíz de 25 por 2, 50. Y dice, es más grande la letra B. Muy bien. Muy bien. Pasamos al ejercicio número 9. Dice, ¿cuál expresión es más grande? ¿Qué opinan en el ejercicio 9, muchachos? ¿Cuál expresión es más grande, la expresión 1 o la expresión 2? ¿Cuál será más grande, expresión 1 o expresión 2? O quizás son iguales, no lo sé, o no se puede terminar. Esta ya la puedo resolver. Esta de aquí te la voy a anotar otra vez porque se ve muy pequeñito. 5 al cubo, que sería 5 por 5 por 5. Esta ya está directita y me da 125. Ahí está, está mi 125. Pero ahora esta de aquí te la voy a anotar por acá. ¿Qué se tiene que resolver primero? ¿Qué se resuelve primero? Te lo voy a poner en amarillito. Primero se resuelve esto de aquí, de acuerdo a esto que está en la línea punteada. Primero se resuelve eso que está en la línea punteada. Y dirías, este signo de menos lo voy a bajar tal cual. Y lo que está en la línea punteada era menos 5 por menos 5 por menos 5. De acuerdo que sería menos por menos más, por menos menos. 5 por 5, 25 por 5, 125. Pero todavía me hace falta multiplicar por el signo de menos que estaba afuera. Y el resultado de esto serían 125 positivos. Entonces quiere decir que la expresión 1 vale 125 y la expresión 2 vale 125. Ambas expresiones son iguales. La respuesta correcta sería la letra C de casa. Ambas expresiones son iguales. Muy bien. Bien, 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 C, C, C. Sí, efectivamente. La respuesta sería la letra C de casa, muchachos. Bien hecho, bien hecho. Bien. Y va, va, va. Y el último, el último. Dice, ¿cuál expresión es más grande? ¿7 o 5 raíz de 2? A ver, vamos a ver. Este ya lo pueden resolver ustedes con lo que les expliqué hace dos problemas. Y es el último de la noche porque exactamente son las 7.53. Normalmente duramos una hora, así que perfecto. Estamos justo a tiempo. A ver, este ya lo pueden resolver. Díganme cuál será más grande, ¿7 o 5 raíz de 2? ¿Qué será más grande? ¿7 o 5 raíz de 2? A ver. Dice, Juan Carlos, ¿a qué hora empiezan los en vivo, profe? Empiezan a las 7 p.m. hora del centro de México. ¿De acuerdo? Dice, Carla, yo di raya la letra B, profe. Bien, 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 vamos a ver si es cierto. Dice, Boris B, Eva Ponce B, dicen que B, Dayana dice que C, Alicia dice que B, vamos a ver, ahorita vamos a ver. Muy bien, muy bien, muy bien, listos, listos, vamos a ver. Vamos a resolver, ¿qué les parece? Vamos a resolver. ¿Cómo lo puedo resolver? Fíjense bien. Ahí va. ¿Cómo lo puedo resolver? Este 5 raíz de 2, bueno, lo voy a anotar más grande porque casi no veo 5 raíz de 2 y aquí tengo el 7. Imagínense que quiero meterlos a una raíz. ¿Cómo puedo meter una raíz este 7? Pues lo puedo hacer igual que hace rato. Todo lo que estaba fuera de la raíz lo meto como 7 por 7. Lo meto dos veces o lo pongo dos veces. 7 por 7, ¿cuánto es? Raíz de 49. Ojo, este 7, si yo lo quiero meter dentro de una raíz, pues simplemente lo elevo al cuadrado, 7 por 7, y lo meto dentro de la raíz. Y este ya lo habíamos resuelto hace rato, ¿sí o no? Este ya lo habíamos resuelto, ¿qué era? Raíz de 5 por 5 por 2. Entonces aquí me daría la raíz de 5 por 5, 25 por 2, 50. ¿Cuál es más grande? Raíz de 49 o raíz de 50. Raíz de 50. Entonces dicen, este es el bueno. Raíz de 50 y la expresión 2 es mayor. ¿De acuerdo? Bien, con eso terminamos los ejercicios del día de hoy, muchachos. La respuesta correcta de este ejercicio número 10 era la letra B de bueno, que 5 raíz de 2 era mayor. No necesitamos utilizar una calculadora. Justamente yo procuro enseñarles estrategias de contestación en las que no requerimos de la herramienta adicional, sino que a partir de la información lo deducimos y lo podemos contestar, ¿de acuerdo? Dice, ah, caray, nomás le entré al final y sí le entendía lo último. Excelente, pues ese es el objetivo del mundo. Recuerden que todos estos lives se quedan guardados aquí directamente en el canal. Normalmente les pongo una lista de reproducción que se llaman clases en vivo o regularización en matemáticas. Este es el tercer live. Voy a estar transmitiendo lunes, martes y jueves a las 7 de la noche. Por ahí ya están programados algunos lives. Activen la campanita, suscríbanse al canal o hagan lo que les llegue ahí el pequeño recordatorio para que se vean la clase en vivo. Recuerden que les dejo una liga para que descarguen unos ejercicios de práctica y pues tengan una herramienta más para prepararse, ya sea para un examen o regularizarse en matemáticas, ¿de acuerdo? Dice, profe, ¿cuándo hará clase de lectura y redacción? Eva, déjame lo programo y con todo gusto les doy algún tema de lectura y redacción, con todo gusto. ¿Sale? Dice, profe, es el primer en vivo que veo y pienso aplicar para la UDG. Saludos desde Oaxaca. Lucero, te mando un fuerte abrazo hasta la ciudad de Oaxaca. Yo estoy en la ciudad de Guadalajara. Te va a encantar Guadalajara, Jalisco, si te vienes a la UDG. Así que es una excelente opción universitaria. Dice, profe, ¿también habrá clases sobre fracciones y ecuaciones? Sí, voy a programar ya los diferentes temas, pero sí está programado ver fracciones, suma, resta y cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Nos dice Paola, súper buen profesor. ¿Sabes por qué me dicen que soy buen profesor? Porque tengo excelentes alumnos que le ponen todísimas las ganas, Paola. Yo nada más aquí vengo a entretenerme y a disfrutar un rato de platicar con ustedes. Dice, gracias maestro, nada que agradecer. Juan Carlos, Paola, gracias a ustedes. Dice, no, 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 no tiene nada que agradecer, muchachos. De verdad que lo hago con muchísimo gusto. Siempre les he dicho que las matemáticas es una pasión para mí. Es un pretexto para poder platicar con ustedes. Es un pretexto para poder transmitir una habilidad que yo tengo y simplemente lo hago por eso. Dice, dice Jimena, profe, este, ¿esto me sirve para la PA del ITESO? Claro que sí, Jimena. De hecho, la PA del ITESO es la misma, perdón, del TEC de Monterrey, del ITESO. La del TEC de Monterrey es la misma que la de la UDG, la misma que la de la UNIVA, de que aquí la del ITESO de Guadalajara es la misma, ¿sale? Así te sirve. Por ahí tengo las guías explicadas de PA y de XANI, por si alguno de ustedes les interesa. Dice, profe, ¿cuándo veremos multiplicación con exponentes? Lo vamos a ver en álgebra, específicamente en el tema, Armando, de leyes de los exponentes, ¿de acuerdo? Dice, profe, ¿también sirve para la UDG? Sí, claro. De hecho, estos temas que yo doy son prácticamente una regularización en matemática que sirven para todos los exámenes, si es para PA, si es para XANI, si es para el de la UNAM. Al final de cuentas, es una regularización en matemáticas, pero es importante que busquen exámenes de simulación de su examen específico. Créanme, el éxito radica en entender el tema, practicar el tema y practicar ejercicios, ¿eh? Practicar ejercicios tipo PA, tipo XANI, tipo UNAM, o el examen que vayas a aplicar. Dice, profe, ¿por qué UDG hace PA si no es privada? Bueno, lo que pasa es que la PA es elaborada por el College Board. Entonces, recuerda que el College Board ofrece sus servicios a diferentes universidades. Aquí en México, casi todas las privadas eligieron a College Board, pero la UDG contrató a College Board desde hace 30 años, así que llevan mucho tiempo aplicándola. De hecho, la Universidad de Puebla tenía prácticamente 35 años aplicando PA hasta el año pasado, que decidieron hacer su propio examen. Entonces, ¿quién sabe? Dice, saludos desde Nicaragua. Órale, me siento muy internacional. Saludos hasta Nicaragua. En ahí, gracias por conectarte. Ni siquiera sé qué hora sea ya. Yo tengo aquí las 8 de la noche, hora del Centro de México, en el GTM-6. Así que les mando un fuerte abrazo hasta Nicaragua. De hecho, hoy también me contactó una persona de República Dominicana y me dice, profe, lo siguen sus clases. Y yo, me siento ya muy internacional, profe Conchas. Bien, chicos, los dejo. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Que tengan un excelente fin de semana. Les deseo lo mejor. Sigan practicando. Sigan esforzándose. Aprovechen todo el tiempo que tengan para regularizarse, para prepararse para sus exámenes. Dice, ¿sabe si CUSEA hará examen el próximo, se llama 21A, Diego? Nada más ten cuidado con el calendario. Yo espero que sí. La UDG dijo que ya iba a aplicar examen otra vez a todos los centros. Así que yo tengo la posibilidad de que sí. ¿De acuerdo? Profe, ¿usted qué recomienda? ¿CUCS o CUT? La verdad, Oris, la verdad es que si el promedio no te favorece mucho, yo me inclinaría por CUT. Por CUT o NALA, ¿de acuerdo? Para estudiar medicina. Dice, son las 7. Ah, muy bien. Entonces, Anaía, ya tienes una horita menos. ¿De acuerdo? Aquí son las 8. Saludos hasta Nicaragua. Bueno, qué padrísimo. Dice, profe. No, ya están aquí arriba las chivas, ¿sabes? Gracias. Gracias, chicos. Dice, para medicina, en sí, por el promedio, a lo mejor, por CUT. Si no tienes buen promedio, que no te ayude mucho. Pero en sí, la calidad académica en CUT o NALA y en CUCS es muy buena en ambos. Chicos, abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Aprovechen su fin de semana. Que Dios me los bendiga. ¿De acuerdo?